Siempre sucede en Navidad, es estacional, pasada la Navidad, todos los años siempre baja un poquito el dólar y la razón es muy simple, todo el mundo gasta en Navidad un poquito más de lo que tenía presupuestado y tiene que acudir a sus ahorros y en el Perú la gente ahorra en dólares. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo, es momento de escuchar a Ido Penano en Economía Popular. ¿Cómo estás Ido? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto escucharlo, buen martes para ustedes. Buen martes también. ¿Cómo está el tema del precio del dólar? Ayer hemos notado que estaba por debajo, por lo menos el tema compra, por debajo de los cuatro soles, habíamos chequeado inmediatamente el asunto del archivo y esto estaba registrado casi hacia principios del mes de noviembre. O sea, digamos, parecería una buena información. ¿Qué nos dices, Guido? Bueno, ahí hay dos hechos bien importantes, bien interesantes, que nos está diciendo de esta evolución del tipo de cambio. En primer lugar, miren, siempre sucede en Navidad, es estacional, pasada la Navidad, todos los años, siempre baja un poquito el dólar y la razón es muy simple, todo el mundo gasta en Navidad un poquito más de lo que tenía presupuestado y tiene que acudir a sus ahorros y en el Perú la gente ahorra en dólares y entonces tiene que salir a vender para cubrir ese pequeño exceso de gastos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un fenómeno mucho más importante detrás. Se detuvo la salida de dólares del país. La gente le ha parecido muy positivo esta decisión del Congreso de no dar las facultades tributarias que pedía el ministro Frank. Eso ha tranquilizado a mucha gente. Mucha gente comienza a ver a este gobierno como un gobierno que no es tan peligroso como ellos consideraban. Y entonces se ha detenido la salida y miren lo que les voy a decir. A pesar de la salida tan fuerte, calculada en más o menos 15 mil millones de dólares, las reservas internacionales del Perú en este mismo periodo se han elevado en 10 mil millones de dólares. Estamos con más de 70 mil millones de dólares de reservas internacionales netas. Claro, eso se debe esencialmente a los precios de sobre todo al cobre. O sea, los ingresos que tiene el Perú de dólares superan largamente la salida que hubo por pánico de la elección de Perú Libre. Y entonces, claro, ¿qué tenemos en esta economía en este momento? ¿Qué es lo más abundante? Dólares. Por eso primero se detuvo la subida, ¿correcto? Y ahora en circunstancias estacionales como es que la gente tiene que salir a vender sus dolaritos, bueno, se da este fenómeno no previsible, digamos así, de que el dólar comience a bajar. La expectativa además es que se mantenga en los próximos dos meses ahí, hacia el 3.99, 3.94, 3.95. Y lo interesante va a ser cuando lleguemos a marzo, que es cuando hay que pagar impuestos. Ahí la gente va a tener que volver a acudir a sus dólares para tributar. Y entonces, la expectativa de que el dólar siga subiendo, que teníamos todos hasta hace unas semanas, no es así. No va a seguir subiendo, porque además la gente ya le perdió miedo al gobierno actual. Voy a resumirlo de una manera tosca. Este es un perro que ladra y no muerde, y no muerde porque no tiene dientes. Y no tiene dientes porque el Congreso de la República no le está dejando morder ni hacer. Y en todo caso, entonces, eso a los inversionistas, a los nerviosos, los ha tranquilizado. Inclusive hay gente que sacó todo su dinero y ha tenido que traer un poquitito porque no le alcanzaba para Navidad. Entonces, en ese contexto tenemos que entender el comportamiento del dólar en estos días. Ahora me queda una duda, Guido. Si habíamos dicho, se decía inicialmente, que disipado el efecto crisis política, enfrentamiento, normalmente deberíamos estar con un dólar. Por todos los efectos externos, no más de 3.70, 3.60, ¿por qué no hay posibilidades de regresar a esos montos? Que incluso lo había señalado en algún momento el propio presidente del BCR. Si, digamos, estaba más o menos disipado el asunto de la crisis política o la confianza en el gobierno, o más bien la desconfianza de lo que pueda hacer Pedro Castillo. Tienes toda la razón, o sea, la tendencia, si no hay ninguna otra barbaridad política en el camino corto, ya, digamos, tendría que ser algo, una hecatombe de barbaridad política porque ha habido tantas y no ha habido el efecto de disparada del tipo de cambio. Efectivamente, lo que tú dices es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, la tendencia a lo largo del año podría, porque ya no se habla de asamblea constituyente, ya no se habla de impuestos mayores a la minería, etc. Lo único que yo creo que podría evitar que la tendencia siga hacia la baja es evidentemente problemas sociales fuertes tipo bambas, tipo lo que tuvimos en las minas Ares y demás en Ayacucho, etc. O sea, violencia política ya llevada a extremos, ¿no?